El secretario de la Comisión de Justicia y Puntos Constitucionales del Congreso del Estado, Domingo Baena Corbalá, dijo que mientras en el Estado de Veracruz no se garantice el trabajo en el campo, los trabajadores tienen que emigrar a otros estados, buscando el sustento para su familia, donde se arriesgan a ser explotados, por lo que la Comisión Estatal y Nacional de los Derechos Humanos tendría que supervisar el trabajo de los jornaleros agrícolas. Lamentablemente, muchas veces los jornaleros tienen que llevarse a sus hijos también, y el tener esas condiciones de vida, tanto para ellos como trabajadores como para sus familias, pues es sumamente complicado, muchos han llegado a perder hasta la vida, por eso insisto en que la Comisión de Derechos Humanos debería de ir a supervisar. Explicó que como legisladores les compete destinar más recursos para el campo, a otros les compete que los programas se apliquen correctamente. El campo es una gran oportunidad para que nuestro Estado pueda desarrollarse, pero bueno, sí faltan políticas públicas y programas que le den la oportunidad de desarrollarse al pequeño productor, al pequeño campesino. El legislador dijo que no se trata de crear más leyes o comisiones, lo importante, abundó, es que desde su trinchera cada quien cumpla con su trabajo y se respeten las leyes ya establecidas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!